Hoy vamos a saludar, hemos invitado a Rosa Díez, que ya es portavoz de UPyD y una de las grandes triunfadoras de la noche electoral de Latinoamérica. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Buenos días. Ya lo saben ustedes. Bueno, éxito sobre todo en Madrid, del que además tenemos que hablar porque vuestra renuncia a los coches oficiales ha desembocado en un debate muy intenso en las redes sociales. Bueno, interesante en todo caso. Sí, está bien y además que se abra ese debate porque, mira, nos ha permitido saber que Madrid es el único ayuntamiento de toda España donde todos los ediles tienen coche oficial. Sí, efectivamente. Yo creo que lo desconocían muchísimos ciudadanos y he de decir que yo lo he descubierto hace poco también. También, ¿no? Porque realmente no es una cosa de la que se habla habitualmente y no lo sabíamos. Bueno, pues enseguida entramos en ese debate, pero antes, permítame que hable de los pepinos. Alemania sabe que ha dado marcha atrás. La culpa del brote legal no es de España. En España piden disculpas, eso sí, pero el daño ya saben que está hecha. La misma senadora de Hamburgo, quien soltó la nieve, ayer rectificaba. Los pepinos son españoles y están infectados, pero nadie sabe dónde se han infectado. Vamos, lo que han estado diciendo los expertos todos estos días atrás. Lo que no tiene explicación es la falta de controles internos en la Unión Europea. ¿Cómo ha podido Alemania, un país miembro, sembrar el caos y el pánico de esta manera? El gobierno español no descarta pedir una indemnización. ¿Cómo ha podido decir que tenemos que ver en el caso de dos gurken? Las que traen Ehek, pero no las que tienen Ehek, pero no las que tienen Ehek. El 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 Ehek. Los autores calculan haber perdido millones de euros. Alemania abre de nuevo sus fronteras. Esta empresa almeriense ha recibido una llamada del país germano. Debe enviar cuatro camiones cargados de fruta española. Hacía una semana que no exportaban nada. Hemos recibido la buena noticia que un supermercado que llevaba desde el jueves pasado sin cargar mercancía, ha dicho que mañana a primera hora le preparemos unos envíos. Ayer mismo estos camiones con destino a Centro Europa volvían con toneladas de productos de la huerta, kilos y kilos de pepinos tirados al contenedor. En esta otra empresa de Granada las cámaras frigoríficas están así. Miles de toneladas de pepinos se amontonan. El precio en origen se ha desplomado. Hace una semana los agricultores vendían el kilo a 30 céntimos. Hoy por hoy, a 7. Ahora, tras el anuncio, los pepinos están sanos. Buenísimo. Y el campo respira un poco más tranquilo. Pero el daño, dicen los agricultores, ya está hecho. Todo el daño que ha hecho, que lo pague quien lo ha provocado. Ya la ruina la tenemos. Y queda por delante lo más difícil. El daño de prestigio, de imagen, de marca, de pérdida de credibilidad, ¿qué vale? Es incuantificable que tendremos que vernos los tribunales. Yo creo que es el final, ¿no? El destrozo que ha producido esta alarma alimentaria es demasiado cuantioso y por eso la ministra no descarta pedir responsabilidades. Vamos a seguir también trabajando de la mano del sector para ver si hay lugar a que pidamos responsabilidades en términos económicos a Alemania por este daño causado. A diario se han perdido 30 millones de euros por esta alarma injustificada. Aunque se ha levantado el veto, el caso es que los pedidos de verduras se han caído en picado y el daño al sector cartofártico español es inmenso. Rosa, yo no sé si con las indemnizaciones será suficiente. ¿Cómo se compensa el daño hecho a la imagen? Hombre, efectivamente, el daño hecho a la imagen y el daño hecho a la economía. Estamos hablando de 200 millones de pérdidas semanales solamente en el pepino más todos los derivados de todos sus entornos y no te quiero contar si esto se amplía al sector hortofrutícola en general, ¿no? Ese es un daño económico que se puede evaluar, en fin, de una manera no muy exacta, pero que se puede evaluar. Ahora, hay un daño político, un daño a la imagen de España, un daño político del que también hay que exigir responsabilidades. No, yo creo que el gobierno de España tiene que ir más allá de decir estamos evaluando exigir para decir vamos a exigir responsabilidades, compensaciones económicas, responsabilidades políticas, a quien lanzó una alarma sin tener los datos para lanzarla y sobre todo me parece muy importante, tenemos que hacer algo para evitar que esto se repita, porque no vale solamente resolver el problema y resolverlo también de cara al pasado, compensar a los que han perdido, sino evitar que esto se produzca, porque a mí me parece inimaginable, lo digo sinceramente y como lo pienso, que esto hubiera ocurrido a otro país europeo. Me parece inimaginable que se cerrara la frontera sin tener los datos todavía y que España empezara a figurar en toda Europa como un país sin seguridad, sin seguridad desde el punto de vista alimentario. ¿Somos más vulnerables los españoles? ¿Queréis que esta misma situación no se hubiese producido, por ejemplo, en Francia? Yo coincido. ¿Coincidís con Rosa? Coincido perfecto, vamos, del todo, no lo veo, ni veo tampoco la misma respuesta por las autoridades francesas, porque ahí lo que hemos escuchado por parte de los ministros es que nos pidan disculpas, las disculpas ya no nos sirven para nada, no las han pedido que las pidan, pero no sirven para nada. ¿Tenéis que ha habido dejadez por parte del gobierno español, como dicen los agricultores? Pasó un día, Susana, pasó un día entero antes de que hubiese la primera reacción y después de ese día, lo que tenemos a día de hoy, cuando ya Alemania ha reconocido que es su responsabilidad, que se equivocó, es que no descartamos pedir responsabilidades a Alemania. Alemania es que es responsable por partida doble, porque por un lado, evidentemente ya no solo lanzas el bulo al mercado, sino que tú te saltas los controles, sí que hay controles comunitarios, hay una red de alerta interna, donde cuando pasa una cosa como esta, uno de los países miembros de la Unión Europea se tiene que dirigir a Bruselas y comunicarlo, no lo puede soltar a los medios de comunicación. Y además de que tú cierres las fronteras a nuestros productos, es que se han puesto en marcha hasta seis bloqueos ilegales, porque además también se han saltado los protocolos de la Unión Europea, Bruselas dijo que no hay razones para que se cierren las puertas a los productos españoles, y sin embargo tenemos hasta seis países, se fue a Rusia, entonces no solo sería con Alemania, sino que también Bruselas, a los países, a los países socios que han incumplido los protocolos, tendrían que tener su respuesta. Todo eso es lo que debería estar demandando el gobierno español. ¿Tú qué ha sido eurodiputada, Rosa? Da la sensación de que, en fin, ahora a Europa nos la pasamos por el forro. Bueno. Estoy pensando en muchos países, cuando en un momento determinado, pues interesa cerrar las fronteras, porque no queremos que vengan inmigrantes desde Italia. Sí, la utilizamos para lo que nos interesa. Lo que ha hecho la marca. Entonces nos la pasamos por el forro, porque los primeros que no la respetamos somos cada uno de los países miembros, entonces lo utilizas a tu beneficio, en una ocasión o en otra. Y claro, en estas situaciones es cuando nos tenemos que dar cuenta, todos los ciudadanos, de lo importante que es tener una política común, que no pueda haber un país miembro, que por intereses o por dejadez o por desidia o por ignorancia, que no sé si es todo ello junto, tome una decisión que afecte al conjunto o que afecte a un país. En ocasiones, en crisis como esta, es cuando los ciudadanos tienen que ser conscientes de lo importante que es tener una posición común y ser corresponsables, y que ninguno de los países miembros pueda hacer lo que le da la gana. Fíjate que establecer criterios generales, comunes, es una posición común en esta materia de alerta sanitaria o de alerta en este sentido de seguridad, en Europa ha requerido que se produzcan otros fenómenos, por ejemplo, el de las vacas locas, llamadas de las vacas locas, es decir, que hasta que no hubo un problema como ese, Europa no estableció unos criterios generales, de aplicación general, lo mismo, en fin, con temas de transporte, de crudo, de lo que sea. Siempre ha ocurrido una crisis y Europa después ha dado una respuesta y ha establecido protocolos para la decisión común. Cuando alguien se la asalta, es que Europa tiene que reaccionar de forma muy rigurosa y muy seria y hay que penalizar a quien se la asalta. Ahora, tiene que haber un gobierno, en el caso de España, y no es una cuestión esta de decir, bueno, cuando todo se arregle ya hablaremos, no, hay que hablar ahora también. Y te faltó contundencia por parte del gobierno español, ¿no? Claro, este no es un tema de la ministra de Sanidad, que ha hecho lo que ha podido, supongo, y de la ministra de Agricultura, bueno, llamada de Medio Rural y Marino, que ha hecho lo que... No, esto es un tema del presidente del gobierno, que tiene que coger el teléfono y decir, oiga, reúnanse. Si no irse a Bruselas, si no irse a Bruselas, de alguna manera tienes que... El contrario es que los que hablábamos nosotros incluso apelaban al rey, estaban tan desesperados que decían, pues el rey... Bueno, pero el rey no gobierna. Ya, 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 ya no sabía la que porta llamar. Ernesto, Rubén. No, yo primero querría que veamos la dinámica en Alemania. En Alemania, en finales de diciembre, hubo un escándalo tremendo con el tema de las dioxinas, que afectaron y contaminaron a los cerdos. Una región muy afectada fue la Baja Sajonia, donde se detectó que había piensos tóxicos utilizados en granjas por chinas y avícolas. En el caso este, hay 100 afectados en Baja Sajonia, por el tema de... Primero, por el tema de los famosos pepinos, que no lo son, y por este virus tan destructivo. Entonces, lo que hay es lo siguiente. Cuando la ministra, esta señora Cornelia, de la consejera de Sanidad del Hamburgo, Cornelia Peuf Stork, hace esta acusación contra los pepinos españoles, es que al día anterior han muerto una persona. O sea, estás diciendo que esta señora estaba muy presionada por el otro escándalo. El día 26 hace la acusación, en el 24 creo que hay dos muertos, pero bueno, seguro hay uno, y tienen la necesidad de identificar la fuente. Entonces, es evidente que Alemania trabaja aquí con unos criterios que son tremendos, en el sentido de que cree que en Almería, por la presencia allí de trabajadores muy mal pagados que vienen de Marruecos, pues no hay condiciones de higiene y todo esto. ¿Ese es el criterio? Es así. Te voy a leer el Spiegel, que es una revista más prestigiosa de Alemania, que se plantea así el tema. Dice, pero esta región en particular tiene una muy larga mala reputación. Trabajadores de Marruecos trabajan muchas horas en invernaderos con sueldos de hambre, de miseria, y bajo cuestionables condiciones higiénicas. No son los españoles los obvios transmisores de este problema. Y entonces ellos mismos dicen, pues España está ahora en una buena posición, el producto es limpio, dice Manfred Santen, un químico de Greenpeace. Es decir, hay en la prensa alemana y en el gobierno alemán unos prejuicios tremendos. Y esto es lo que es intolerable. Esto es intolerable porque Alemania nos acusa en el terreno económico de haber asignado malos recursos cuando ellos han creado la burbuja prestando a los bancos alemanes para comprar residencias aquí y bajando los tipos de interés del Banco Central Europeo en el 2002 por las necesidades de Alemania. Entonces nos acusan de haber asignado malos recursos y tener una burbuja aquí. Ahora nos acusan del tema de los pepinos. Nos han acusado de manera irresponsable. Tiene que haber una respuesta enérgica. Pero da la sensación que nos hemos cometido. En el chivo expiatorio de todos los males alemanes. Exacto. En nuestros políticos no corre sangre en las venas. No corre... Yo escuchaba a Rosa Aguilara, que me parece una persona respetable, pero ayer hablaba, no se le movía un músculo de la cara. Había una entrevista en Televisión Española que la vi y realmente la habéis visto. Era la parálisis total que refleja el shock del 22 de mayo, probablemente, y muchos otros shocks de esta legislatura. ¿Tú coincides con eso, Rosa? Coincido absolutamente, pero voy un poquito más lejos. Pues el Dires Piguel este que has mencionado, ¿de qué día es? De ayer. De ayer. Lo que has leído. A ver, hasta hoy, ¿qué ha hecho el gobierno de España? Porque lo primero que tendría que haber hecho el gobierno es publicar una rectificación, exigir una rectificación a esos medios de comunicación, porque la reflexión general, es verdad, lo que tú dices, tiene que ver con el crédito de España como país. Lamentablemente. O sea que... La línea con la periferia. Nosotros somos parte de la periferia. Bueno, ya, pero... Irlanda, Grecia, Portugal, somos la periferia. Ya, pero somos España. Somos los termos para todo. También para los pepinos. Pero escucha, pero somos España, somos la periferia, pero a mí eso no me tranquiliza, el ser la periferia. Yo... No, no, si no digo que me tranquiliza. Lo que digo que es una política deliberada. O sea, crearon la idea de la periferia y la periferia, como tiene trabajadores que no están en condición de Marruecos, les pagamos salarios... Como si en Alemania los salarios que se les pagan... Una parte importante de la población alemana está ganando hoy 500 euros. Era en la tarta. Es increíble el empobrecimiento que hay en Alemania. Oye, si me lo permitís, nos vamos a ir hasta San Sebastián porque hoy se va a someter a nuevas pruebas microbiológicas para la detección del E. coli, el único español afectado supuestamente. Las que se han hecho hasta ahora daban negativo. Aún así, los médicos no descartan que sí esté infectado y que el tratamiento antibiótico esté ocultando la bacteria. Última hora, Adolfo, ¿qué nos puedes contar desde ahí? ¿Hay nuevo parte médico? Bueno, de momento no hay nuevo parte médico, pero sí se le están practicando nuevos análisis. Se le ha extraído sangre para poder corroborar de forma analítica la presencia de la bacteria E. coli en la sangre de este varón de 43 años que permanece en la unidad de cuidados intensivos. Está grave, aunque su situación de momento es estable, pero como decimos, su estado de salud es muy débil. Los riñones se le han visto afectados. Los médicos tuvieron que intervenir hace cuestión de unos días y extraerle parte del colon por la gravedad que había adquirido la infección de la bacteria E. coli. Lo que sí está muy claro es que los médicos están plenamente convencidos de que este varón contiene la bacteria E. coli en su organismo. Sería un caso importado, es decir, no habría sido intoxicado o contaminado aquí en territorio español, sí habría sido en Alemania, ya que este varón, este guipuzcuano, había viajado hace cuestión de unos días, a mitad de mayo, había llegado ya a Guipuzcua como consecuencia de un viaje a Alemania. Como decimos, de momento no tenemos nuevos resultados, pero los médicos dicen que no hace falta que los resultados analíticos den negativo, ya que de todos los casos que se conocen en Europa, tan solo el 53% lo corroboran los análisis. Quiere decir que, por ejemplo, medicamentos o otras sustancias que haya tomado los diferentes individuos, en concreto este, el de San Sebastián, están enmascarando la presencia de esta bacteria virulenta, la E. coli. Como decimos, a lo largo del día conoceremos nuevas noticias, pero podríamos ya decir prácticamente al 100% que es el primer caso de E. coli en España, eso sí, importado desde Alemania. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, sobre esta crisis de los pepinos, déjame que les lea un tuit que lo resume un poco en clave de humor y además te va a gustar, Ernesto, porque viene a decir lo que tú ahora decías seriamente. Y cuando no son los pepinos es la economía, las horas laborales y las vacaciones. ¿Qué le pasa a la Merkel? ¿No ligó? ¿De joven? ¿Mallorca? Ahí veía otro comentario que hacía Héctor Fernández ayer en la brújula, que estaba en la vengaza del pepinazo de Puyol en la semifinal mundial, por utilizar esas expresiones. Y por ir no más lejos, sino más allá, y me he levantado con Drácula, pues voy a seguir con... Había una película, no sé si recordáis, que era esos camiones cargados de hortalizas. Era una película blanquina de los años 50, algo así como la noche de los muertos vivientes. Bueno, el caso es que esos camiones de hortalizas traían, suplantaban a los habitantes de una ciudad coliforniana y el origen estaba en esa hortaliza de la que crecía un ser malévolo que sustituía a otro. Esto lo promovía el macartismo para avisar sobre las amenazas que entonces... La invasión de los ladrones de cuerpos. Eso es. Me la están llevando. La invasión de los ladrones de cuerpos, exacto. Nuestro realizador la tiene en la cabeza. Es que me ha venido por ver esos camiones llenos de cargados de hortalizas. Y esa era más o menos la propaganda que utilizaba el macartismo para avisar de las amenazas, que eran los comunistas, pero que valía para cualquier amenaza extranjera. Yo creo que aquí hay un problema que es la organización de euroescepticismo y que existe un problema de convivencia en Europa. Y hablar del pepino español como una amenaza redunda en esa incapacidad que tenemos para convivir entre nosotros y para vernos con recelo en ese mismo esquema, añadido a otro problema que ya es general y es el histerismo respecto a las precauciones. Pero yo no he creado de verdad. Las medidas que se adoptan para atajar un problema, las precauciones son tan desmesuradas que van más allá del daño que creería si no se entrediera en ninguna. Pero yo no creo que sea un prejuicio. Tú hablabas de prejuicios, Ernesto. Yo no creo que sea de verdad un prejuicio hacia nosotros, sino lo que están es quitarse el muerto, quitándose las autoridades alemanas, quitándose el muerto. ¿No te parece prejuicio lo que ha leído? No, eso sí, pero a mí me parece que en general lo que están haciendo es decir, vamos a echar el muerto, disparamos el muerto hacia otro sitio porque nosotros estamos dando palos de ciego. Ahora mismo el problema que tiene Alemania es muy grave porque tiene una contaminación en su cadena alimentaria y no sabe de dónde le viene. Lo primero, lo más fácil, por parte de esta... No, precisamente, como no sabe de dónde le viene, no puse espalda sin pruebas. Evidentemente, es una irresponsabilidad absoluta. Pero yo lo que digo, Susana, es que no es porque desconfíen, no es que no se crean nuestros productos porque no tienen pruebas ni tienen elementos para desconfiar de la calidad de nuestros productos. Hasta ahora no hay ningún precedente, sino porque lo más fácil es decir, disparamos fuera. Buscar un chico expiatorio, no, no, si estamos de acuerdo. Pero porque somos una víctima fácil. ¿Por qué no la explicación es rosa, por ejemplo, esta señora? Y eso lo cuentan los exportadores españoles, de cómo muchas veces las mercancías en el puerto de Hamburgo las tiran y ellos mismos le piden que las tiran porque luego las tienen que comprar más baratas. Y es que hay una serie de elementos, eso es lo que tiene que estar pidiendo explicaciones. Pero por eso es lo que decíamos antes, es decir, si se le ocurre a esta señora consejera de Hamburgo, senadora o lo que fuere, decir eso de Francia, es que esa cosa no es que levanta el teléfono, es que provoca una reunión en la cumbre y aquello, bueno, dura cinco minutos. O sea, a eso me refiero cuando no solamente hay que exigir una posición común. Hombre, ocurren cosas parecidas, no exactamente igual, pero el cierre de la frontera de Francia a Italia por el tema de los tunecinos fue realmente una bofetada del gobierno Berlusconi al gobierno Sarkozy, lo que obligó. Por lo tanto, no nos autoflagelemos. Lo que yo creo es que existe una, digamos, toda una concepción a partir de la crisis de Grecia contra una parte muy importante, la más débil, la que se supone que se ha beneficiado con el euro, cosa que sería ya muy discutible y sería muy interesante para otro debate. Y entonces nos han dado todos los beneficios y mira nosotros lo que, cómo pagan. Los PICS, ¿eh? Exactamente. Nunca mejor dicho. Bueno, por si fuera poco con los pepinos, ahora la OMS nos advierte, mucho cuidado con los móviles, porque el uso continuado y abusivo puede provocar tumores cerebrales. Ya no es una leyenda urbana, el máximo organismo mundial de la salud recomienda enviar mensajes de texto y utilizar en manos libres. Si habla por el móvil una media de 30 minutos al día, según la OMS, hay posibilidades de padecer cáncer. Aumentarían en un 40%. Bueno, es muy alarmante este anuncio. Pues yo estoy fastidiada, francamente. ¿Tú? ¿Tú estás? Debe decir muerta, pero está mal dicho. Perdón, es la demostración otra vez de la histeria. Claro. La aplicación de la histeria y yo no sé qué aporta. Aquí la OMS además juega con los adverbios, diferencia entre lo probablemente cancerígeno, posiblemente cancerígeno. Es posible. Que es un matiz semántico que es aterrador, porque posiblemente cancerígeno, en esta misma lista también está el café. Está claro que estamos sobreexpuestos, más que nunca, a un asedio de ondas electromagnéticas, porque nuestras casas están invadidas de electrodomésticos y aparatos, cuyo potencial todavía desconocemos. Pero de ahí a crear la sensación universal de que el teléfono móvil es susceptible de matarte por provocarte el cáncer. Lo que pasa es que si realmente hay posibilidades, hay causa-efecto, también conviene que nos lo alertes, ¿no? No desde la histeria. Pero además, sí, pero además el informe no va solo sobre los teléfonos móviles. Va sobre todo el campo de ondas electromagnéticas. ¿Y sobre el café? De radiación. Es decir, de todos los aparatos que son inalámbricos y por lo tanto es un estudio muchísimo más amplio. Yo no creo que sea una alarma. Creo que lo que pasa es que hay un sector ya de hace mucho tiempo que insiste en este tema, sin demasiado éxito, de consumidores en el Reino Unido, en Estados Unidos, y que constituye un sector muy activista a la que no se le da ningún tipo de... No se le hace caso, no se considera y tal. Este estudio, al venir de donde viene, pues tiene más repercusión. Pero, digamos, lo que ellos sostienen es que el tipo, no es que produzca cáncer, sino el tipo de radiación es igual que un horno microondas de intensidad baja. Lo que hace con el cerebro es lo mismo que hace el microondas con los alimentos, los cocina, los fríe. Y esto es lo que produce esta situación. Entonces, pues, oye, el debate... A mí me parece que el debate está bien porque el móvil es una... Es una enfermedad móvil. No es solamente un instrumento de trabajo. Es una epidemia, o sea, yo estamos contagiadas. Yo sí, yo lo tengo frito completamente. Es algo que lo de los mensajes parece que ayuda, ¿no? En los tuyos y tal, por lo menos no tiene que ser tan terrible. Yo creo que, es verdad lo que dice Ernesto, bueno, pues sí, efectivamente hay unos datos y tal, pero cuando uno establece una alarma de estas características, pues inmediatamente, más de media hora lo concreta y tal, yo creo que no hay persona que trabajemos y tal, que no estemos media hora hablando por teléfono a lo largo de un día, quizá un día sí y otro no, tendría que, a continuación, tomar alguna decisión. Es que además la va a ir a la decisión. Para evitar que nos matemos. ¿Vos a hablar por el teléfono más de media hora? Hombre, a lo largo de manera seguida. ¿No lo seguido? Ah, no, seguido. ¿No se ha cogido dolor de cabeza? Seguido no, pero a lo largo... Yo he entendido que no era seguido, ¿no? Que era a lo largo, ¿no? De todas formas, no es la primera vez... Seguido, ¿eh? Seguido, ¿eh? Ah, seguido. Bueno, no, seguido no es. No es la primera vez, por parte de la Organización Mundial de Salud, que vale, que hay que tomar en cuenta sus consejos, pero desde gripe A hasta vacas locas y demás, que de repente hemos pensado que era casi el fin del mundo y que todos íbamos a acabar contaminados por algo que se nos decía, y afortunadamente no ha pasado. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que he leído en la prensa, no me he leído el informe entero, pero el rigor científico, el posible, el probable, lo primero que a mí me ha recordado es, se están curando en salud, y bueno, hacen bien en curarse en salud, pero como cuando vas al médico a operarte de algo y te empiezas a leer la lista de todas las cosas malas que te pueden suceder, para ellos curarse en salud, para que luego no vengan las demandas. Hace tiempo salió este mismo debate. Yo recuerdo que nos indicaron que había que ponerse auriculares para hablar, que eso evitaba... Sí, es lo que recomiendan, hermanos libres... Exactamente, para evitar... Lejos, lejos. Efectivamente, para dejar... Bueno, pues, oye, hagámoslo rápidamente. No, el problema de la vaguedad, porque no se explica cuál es el tiempo de exposición, y este es un problema. Y después, vale, el móvil será un problema de la salud y lo serán en orden sociológico, es decir, todos somos esclavos, nos hemos tiranizado por los teléfonos móviles o por Twitter, pero es un problema de orden sociológico, ya no solo sanitario. Las nuevas generaciones cada vez hablan menos, ¿eh? Bueno, yo le he preguntado esta mañana cuando nos estábamos maquillando Rosa y yo si ella estaba en Twitter, me ha dicho, no, yo estoy en Facebook, pero es que tiene seguidores muy activos en Twitter. De hecho, yo esta mañana, cuando me he planteado que venías al programa y que íbamos a hablar sobre los coches oficiales del Ayuntamiento de Madrid, bueno, no sabes la cantidad de mensajes que me han llegado. Además, eso es curioso, ¿no? Porque desde Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola, a, bueno, pues a muchas personas que se sienten identificadas, otras que creen que es una propuesta demagógica. El caso es que tú lo llevabas en tu programa electoral. Sí, no, pero propuestas de austeridad llevamos, desde luego nosotros, muchas, y hemos explicado durante toda la campaña la necesidad de ser austeros, de introducir en la administración pública la austeridad, no como un elemento de ahorro, sino como un principio de comportamiento, que naturalmente los coches oficiales, uno para cada concejal, nos parece algo no explicable, desde el punto de vista de la necesidad que tienen para desarrollar su tarea, hay que posibilitar naturalmente a los cargos públicos que puedan desarrollar aquella tarea para las que han sido elegidos, y dentro de los principios de austeridad, pues uno es ese, ¿no? Llegar y decir, bueno, a ver, qué pinta que cada concejal tenga un coche con un chofer adjudicado a su nombre permanentemente, a nuestro juicio no tiene sentido, entonces nos parece que lo correcto es que haya un parque público... O sea, una miniflota. Sí, que dé servicio al que lo necesite, o sea, al que lo necesite por razones de su cargo y por razones del desarrollo de su tarea. Nos parece una cuestión, digamos, difícilmente discutible. Y, bueno, curiosamente, algo que hemos venido diciendo durante toda la campaña, sin tener ningún tipo de repercusión mediática, pues resulta que después de la campaña, cuando ya hemos sido elegidos, pues un periodista, porque además esto ha sido así, ni siquiera fue una declaración nueva, sino que un periodista recogió de las declaraciones de David Ortega esa información la puso negro sobre blanco y entonces, pues, todo el mundo le llamó muchísimo la atención, pero no era, como digo, más que un compromiso que nosotros ya habíamos adquirido con los ciudadanos. Principios de austeridad, insisto, que en esa medida se concretan ahí, pero que en modo alguno va a ser la única. ¿Y qué va a pasar en el ayuntamiento de Madrid? No sé. ¿Hombre, no tendremos que... Dentro de una serie de medidas de austeridad y, bueno, pues habrá que provocar un debate para ver si es razonable lo que planteamos, porque la cuestión es esa. Lo que planteáis uno u otro es razonable, tiene sentido, es positivo, pues si es razonable, vamos a olvidarnos de quién lo ha planteado y vamos a hacerlo, porque aquí lo importante es, pues eso, establecer unos criterios que parezcan y sean razonables para quienes los deciden y que además, pues para los ciudadanos también sean, insisto, no es un gesto de ahorro, es una cuestión de principio, la austeridad en el ejercicio de la función pública, me parece que es una cosa, en fin, de pedagogía democrática y de exigencia democrática también. Insisto que ayer fue una de las noticias más comentadas en las redes sociales y además nos ha permitido saber que Madrid es el único ayuntamiento en el que todos los ediles tienen coches oficiales. Ustedes son ahora mismo la llave en 26 ayuntamientos en toda España, 10 en Madrid, 6 en Castilla y León, 4 en Andalucía, 3 en Castilla-La Mancha, 1 en Canarias, 1 en Cantabria y 1 en La Rioja. No está mal, no está mal, además Rosa. Bueno, ¿ya habéis decidido con quién vais a pactar? ¿Ha habido llamada desde Ferraz? No, a ver, nosotros también en esto lo hemos explicado todo el tiempo, nos gustaría pactos de Estado, es decir, pactos con partidos nacionales, pactos políticos, para los que planteamos dos exigencias, una la reforma de la ley electoral y otra que el Estado recupere la competencia en materia educativa, se nos dice, bueno, pero estos son municipales y autonómicas, sí, pero los interlocutores, estos son partidos nacionales que pueden hacer eso, o sea, que está en su mano tomar una decisión para modificar estas dos cuestiones, en el caso de la ley electoral, sería una nueva ley, en el caso de la educación, competencia del Estado, ni siquiera hay que modificar la Constitución, sería una nueva redistribución de carácter político. Bueno, no hay respuesta, digamos, oficial por parte de ninguno de los dos partidos, ni del PSOE, ni del PP, hasta el día 11 que se constituyan los ayuntamientos, pues nosotros estamos a la expectativa, realmente, bueno, el PSOE, he leído hoy que Hernando había dicho que era imposible, pero realmente, si no hay respuesta, es decir, si no hay pacto, pacto político, ni con el PSOE, ni con el PP, nosotros lo que haremos será respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en la urna, en cada uno de los municipios. que facilitaréis la forma que hemos notado Con una única excepción, si me permitís, con una única excepción, que es que no posibilitaremos e impediremos, si podemos, y podemos, que llegue a la Alcaldía una persona que esté imputada y que esté procesada por un delito contra la Administración Pública. Yo iba a preguntar precisamente por el caso de Getafe, digo que es muy representativo de esos 26, porque es una ciudad muy importante del cinturón de Madrid. Sí, porque el alcalde es el presidente de la FEON y tiene más conocida. La lista más votada ha sido la del Partido Popular, la suma del Partido Socialista de Izquierda Unida convertirían en la opción preferida de los ciudadanos. Ustedes decían, no sé si es el criterio de la lista más votada o de la voluntad popular, pero ¿qué va a hacer en la UPyD en este caso? No, si no hay acuerdo, lo acabo de decir, si no hay acuerdo, nosotros no quitaremos ni pondremos alcaldes, respetaremos lo que han decidido los ciudadanos en las urnas. En los ciudadanos en las urnas no votan coaliciones, votan listas. Nuestra propuesta electoral, que también lo hemos explicado y desde hace tres años hemos planteado iniciativa en el Congreso, es que a los alcaldes se les pueda elegir directamente por los ciudadanos. En la reforma de la ley electoral pedimos esa reforma, precisamente para que en los despachos no se cambie lo que los ciudadanos han votado en las urnas, que es legal, por supuesto, pero que los ciudadanos han hecho una preferencia. Bueno, hoy eso no es posible en el sentido de elegir directamente al alcalde, pero los ciudadanos sí eligen una candidatura. Eligen una que es cerrada, que a nosotros nos gustaría cambiarla, pero eligen una. No eligen una coalición de tres, de cuatro, de dos o de lo que sea. No, eligen un centro izquierda, por ejemplo. No, eligen una lista. Usted cuando va a votar no elige, no le han dicho a los partidos, es mi opinión, no le han dicho a los partidos políticos oiga, que yo me voy a coaligar con este y con el otro y tal, entonces bótenme a mí que ya sabe que eso es... Bueno, los ciudadanos van y meten una papeleta, una, no meten tres a la vez, dice este para que se coaligue con el otro, meten una. O sea, que Bildu debe ser la alcaldía de San Sebastián. Yo es que Bildu creo que no tendría que estar en la alcaldía. No, ya, pero el caso es que está. Con ese criterio, Bildu debe tener la alcaldía de San Sebastián. de la misma manera que impediremos que un profesado esté en la alcaldía, o de la organización terrorista ETA estuviera en la alcaldía. No está imputado, quiero decir, eso es una... Bueno, pero usted la ha preguntado y yo no contesto. Sí, para clarificarle, ¿no? Y has preguntado por Getafe y la pregunta que nos hacían hoy a través de la página web también era sobre Getafe. Hola Rosa, Babs, tenés el UPyD en Getafe, muchos votantes populares que hemos confiado en ti, en Getafe, no te volvemos a votar. Y por eso le han votado al Partido Popular. Si cuentas con el PSOE, claro. Esto es el otro lado. No, mire, la cuestión es que nosotros no lo vamos a hacer por los votantes populares ni por los votantes de Izquierda Unida ni por los votantes. Lo vamos a hacer porque es un compromiso que nosotros adquirimos con los ciudadanos cuando nos presentamos. Que estás hablando de imputados, listas cerradas, procesados, el debate que está en la calle, inmediatamente te vas al 15M y a las acampadas. A mí me parece que estas elecciones afortunadamente han demostrado que sí que se puede romper desde dentro y que si se sigue insistiendo la partidocracia por los resultados de UPyD en otra dimensión mucho más pequeña pero está el partido de cascos que desde dentro se puede trabajar y al final se puede intentar lo que se está defendiendo en la calle llevarlo a la práctica dentro del sistema. Entonces, la pregunta es ¿qué piensas de esas acampadas de su continuidad? Si le ves alguna utilidad a ese movimiento o si se debería reconducir de alguna manera. Me gusta la pregunta sobre las acampadas porque vamos a hablar enseguida del 15M. Rosa. Sí, hombre, yo creo que no tiene por qué ser incompatible y de hecho no lo es que haya un discurso y una propuesta institucional y una tarea institucional para cambiar las leyes donde se pueden cambiar y que además hay una sociedad civil vertebrada que tenga un discurso que tenga un discurso que esté en la calle y que no esté solamente en las instituciones. Yo creo que uno de los problemas de la democracia española es precisamente la falta de vertebración social y cívica y que no hay en fin no hay una organización transversal que plantee un discurso fuera de lo que es propiamente la tarea de los políticos. Hombre, nosotros queremos y por eso hicimos un partido político que había que romper los tabúes desde las instituciones públicas que había cosas de las que no se hablaba en las instituciones públicas pero que mucha gente las pensaba en su casa pero no estaban organizadas y que había que llevar esa voz y esa propuesta al conjunto de las instituciones públicas por eso hacemos lo que hacemos pero a mí me parece que no molesta todo lo contrario que haya personas que se organicen fuera de lo que son los partidos políticos o a veces también estando a la vez en partidos políticos que expresen públicamente lo que piensan sobre cuestiones que son importantes ¿Habría que desalojarles? Otra cosa es como los organizes Lo digo porque ahora ya los comerciantes sobre todo de Puerta del Sol le están pidiendo desalojo inmediato porque siempre les están provocando muchas pérdidas económicas y apelan además a la delegada del gobierno no tomar medidas ya Yo creo que no pueden estar permanentemente ocupando un espacio público que es de todos es decir no pueden estar tiene que tener un punto y final o sea no pueden estar permanentemente ocupando ese espacio generando problemas porque no está previsto ese espacio para eso y generando pues hasta conflictos de carácter económico y de carácter social dicho eso yo creo que hay que ellos debieran de encontrar y debiéramos de posibilitarse lo quiero decir una forma de expresar lo que quieren y lo que piensan y de canalizar esa reivindicación pues de forma paralela no al margen de lo que hagamos los políticos porque yo creo que para cambiar las cosas hay que estar en la política yo creo que la política y la democracia tienen que ir paralelas no se puede hacer al margen de la política de la política institucional también pero en fin a mí me parece me parece muy interesante que haya habido mucha gente que un día se ha puesto a hablar por ejemplo de la reforma de la ley electoral y que lo que hasta ahora solo era un debate entre políticos pues resulte que está en la calle además había gente que decía el 80% de lo que ellos reclaman forma parte de vuestro programa electoral ciertamente pero ciertamente desde hace tres años quiero decir que no es que lo hemos puesto en el programa ahora en fin y además no tenemos nada que ver en el sentido había una leyenda urbana me contaron al principio decían que estábamos detrás de ese movimiento detrás en el sentido de impulsarlo como si tuviéramos esa capacidad quiero decir por otra parte un insulto para la gente que de una manera autónoma pues ha decidido expresar su opinión tiene que haber un límite es muy posible yo quería comentaros algo más porque ha habido mucha bronca la que se ha llevado un guardia urbano que tras el desalojo del pasado viernes en la plaza Cataluña es lo que aquí contamos en directo lamentaba en su Facebook no haber podido dar ni una colleja a esos guarros son palabras textuales el ayuntamiento le ha abierto un expediente Ferran Teruel guardia urbano de Barcelona estaba el viernes en la plaza de Cataluña no intervino en el desalojo de los acampados eso fue competencia de los mozos de escuadra para el agente Teruel su condición de espectador resultó frustrante a tenor de los comentarios que dejó escritos en Facebook lo mío ha sido como estar en una pastelería y no poder comer ni un trocito de pastel el guardia también utilizó la red social para insultar a los acampados y para expresar su decepción por no haber podido ejercer la violencia contra ellos tanto hijoputa y ni una colleja he podido dar en su particular balance de la jornada el agente Teruel se lamentaba de que los mozos hubieran tenido que salir por patas como niñas según sus palabras de la plaza de Cataluña el policía también tuvo tiempo de llamar guarros y perroflautas a los acampados todas estas expresiones le han valido para que el ayuntamiento de Barcelona le haya abierto un expediente sancionador por alentar a la violencia contra los manifestantes de la plaza de Cataluña el guardia urbano ha dado de baja su cuenta en Facebook en la misma red social se han creado grupos para pedir que no haya policías como Ferran Teruel bueno en fin bastante lamentable no pues sigue completamente pero bueno a mi Susana me parece interesante si pudiéramos preguntarle como hacemos esas preguntas que tú haces si los ciudadanos creen que deberían promoverse escenas como estas de la represión en Cataluña la represión absurda gratuita que tuvo lugar en la plaza de Cataluña en Madrid ¿quieren los españoles que se reprima y se produzcan escenas como estas en la puerta del sol de Madrid? oye TV3 hace un sondeo preguntaban a los catalanes si debía ser desalojada la plaza de Cataluña y el 60% dijo que sí y el 40% dijo que sí bueno yo lo que quiero saber es lo que daña no lo sé pero podemos plantearlo de otra manera ojo con una cosa así pero podemos plantearlo de otra manera yo creo que nadie quiere eso bueno desde luego puede haber quien pero no creo que nadie en su sano juicio quiera eso ahora queremos la inmensa mayoría de los ciudadanos primero que no sea una frustración el final de todo ese movimiento cívico y segundo que vuelva a la normalidad a las calles y a los centros de la ciudad yo creo que hay que combinar esas dos cosas pero yo añadiría una cosa eso va a ocurrir en las próximas pues eso quiere decir ojo con criminalizar también a las fuerzas de seguridad del estado sea en mosso sea policía o sea el que sea digo porque evidentemente el comentario que hemos escuchado no evidentemente la ley para todos y el primero para este señor que me parece impresentable y que tiene que tener una sanción y un expediente disciplinario pero digo la unidad de intervención policial en Madrid a principios de semana llegó a la puerta del sol no hemos tenido ningún problema están haciendo un trabajo excelente no todo que no pero por supuesto sí evidentemente yo digo que hay que criticar cuando hay que criticar pero que también por ejemplo debemos de reconocer el trabajo que está haciendo yo he defendido siempre el trabajo de los mosos de escuadra siempre soy la primera que les defiendo porque además creo que es un cuerpo muy profesional pero el viernes ya criticamos porque además nos lo hacían llegar muchos manifestantes muchos indignados que no estaban correctamente identificados si las imágenes además no tienen discusión que las 15 denuncias caerán en saco roto porque no se les ha permitido identificarse pero bien pero junto con eso pongamos en el otro lado de la balanza lo que yo os estoy diciendo el trabajo que ahora mismo está haciendo la unidad de intervención policial pero es que nadie lo cuestiona el trabajo policial lo que no queremos es este tipo de cargas y más pero ese tipo de reacciones que son unilaterales están estimuladas en este caso por la dirección política de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona y por fundamentalmente este consejero Puch que ha desarrollado digamos los incidentes individuales y este el ergúmeno es el producto de una situación y la situación fue la represión en la plaza de Cataluña de hecho tiene razón porque la cuestión es que ellos no van identificados precisamente por el tiempo que asumir las responsabilidades de las directrices que se le dan pero cuando Ernesto tú planteas hagamos la pregunta a todas las sociedades si queremos lo mismo para la Puerta del Sol es que se puede producir ese desalojo y se están buscando vías ahora mismo para si ellos al final que yo creo que lo van a hacer van a desalojar no se va a producir esa situación pero no tendría por qué ocurrir lo mismo no tendría que intervenir pero no ocurre lo mismo porque la dirección del Ministerio del Interior el error de unos con el error de dos porque la dirección del Ministerio del Interior en Madrid es exactamente la contraria de la que ha ocurrido en Cataluña por esa sencilla y fundamental razón es que no ocurre lo mismo no mira yo es que creo que digamos que la cuestión es que la democracia significa que hay leyes que establecen límites y que esas leyes y esos límites tienen que ser aceptados y cumplidos por todos por las autoridades y por los ciudadanos entonces esa es la democracia que tiene que haber límites y que todos tenemos que cumplir con los límites y que cuando alguien se extralimita se asume responsabilidad personal o política lo mismo entre los policías que han disuelto esa manifestación y que personalmente han podido cometer han cometido digamos infracciones y lo mismo también entre quienes se enfrentan a ellos es decir los límites son siempre personales son colectivos en el sentido de la autoridad y personales en el sentido de quien los vulnera porque esta es la democracia entonces encontrar una convivencia que permita que dentro de las leyes todos estemos a gusto es lo que tiene que hacer la policía y el portavoz de un sindicato policial nos dijo no, no si van identificados lo que pasa es que lo llevan debajo de la protección bueno pues no se ve no se ve identificado con lo cual ahora no se nos puede denunciar claro están cubiertos legalmente vamos no pueden ser más cubiertos en fin vamos con el enfado real porque no es nada habitual ver el rey así siempre habitualmente le vemos de buen humor su cercanía su campechanía nos tiene conquistados pero ayer en fin estaba muy molesto por tanta rumorología sobre su estado de salud su majestad el rey recibía a una comisión de empresarios madrileños las cámaras como siempre atentas a cualquier gesto del monarca y esta vez con especial atención a su rodilla izquierda de la que va a ser operado en los próximos días los periodistas le saludan y el rey se salta el protocolo ¿qué tal? ¿cómo se encuentra? señor pues yo lo veo fenomenal salimos un momentito gracias vamos a salir una real reprimenda don juan carlos hace notar así su enfado por las constantes alusiones en algunos sectores de la prensa sobre su salud o mejor dicho sobre su mala salud al término de la recepción su majestad el rey en tono más conciliador se acerca de nuevo a los periodistas para explicarse en mayo del año pasado le fue extirpado un nódulo benigno en el pulmón don juan carlos se ha recuperado satisfactoriamente de la intervención pero eso no ha evitado que la atención mediática sobre su estado de salud sea continua cada acto oficial es analizado minuciosamente y se especula sobre cada más nimio detalle el pasado mes de marzo al recibir al presidente chileno Sebastián Piñera algunas imágenes mostraban unas bolsas oscuras bajo los ojos del rey la casa real achacó las ojeras a un efecto óptico un mes más tarde esta vez en la recepción del jeque de Qatar una barba algo descuidada provocó de nuevo comentarios sobre su aspecto ahora le toca el turno a su rodilla el rey tiene 73 años sufre dolores en las articulaciones y le cuesta estar mucho tiempo de pie son las secuelas de una vida deportiva plagada de lesiones pero ayer don juan carlos en un exabrupto muy raro en él quiso dejar claro que se encuentra bien ¿por qué creéis que se ha enfadado tanto el rey? un mal día tiene cualquiera entonces dime si diréis que es una armonología que un mal día tiene cualquiera y yo creo que ahí es un día fuera de protocolo que se saltó su propia en fin monomía su propia forma de relacionarse con los medios de comunicación yo creo que fue un juicio excesivo ¿te pareció estupendo? sí, me parece cuando tú dices que alguien es campechano y el rey lo es lo estás diciendo para bien y para mal lo estás diciendo no es que es campechano unas veces y otras no es que realmente él tiene un estilo de proximidad que es muy muy personal y entonces de la misma manera que es en fin en otras cosas se manifiesta de esa manera ha dicho oye estoy hasta el gorro estoy hasta el gorro dejadme tranquilo dejadme que me operen dejadme que yo tengo que abandonar los deportes dejo el bribón dejo fin dejo las regatas me lo dejo todo me van a operar ¿qué queréis? oye pero a ti no te parece que esto de que le quieren poner unas tacas o sea que es un poquito exagerado un fin o sea que es un poquito exagerado porque a ver uno reacciona de manera humana está hasta el gorro pero yo no sé si los reyes tienen que reaccionar de manera tan humana de verdad a mí me parece que por qué no te callas eran en otras circunstancias pero la campechanía del rey nunca se ha manifestado de esta manera jamás hasta ahora y la impresión es que siempre hay una primera vez bueno pues una primera vez cuando estás hasta el gorro pues reacciona así que él a lo mejor es estupendo humano simplemente humano puede evidenciarlo de esa manera y yo lo que creo es que él está no por lo que se escribe que al final tampoco se está escribiendo ni se está diciendo tanto oficialmente sino por lo que a él le puede llegar y le debe estar llegando de lo que se dicen los mentideros la posibilidad y estoy seguro de que también a él le ha llegado y ayer te lo decían no oficialmente pero sí oficiosamente de que le llegue de que desde alguna revista o desde algún medio de comunicación ya se esté incluso preparando el material para el caso de que le suceda algo y a mí lo que me lo que me lleva a pensar es lo difícil que nos resulta en nuestra sociedad es convivir con el proceso de vejez con el envejecimiento porque el rey y Susana después de tantos años debería estar blindado digo yo en tantas tantes tantes dimes y diretes depende de lo que se diga y además también es humano y yo creo que debemos entender que el rey se está haciendo mayor que es lógico que limite la agenda que es lógico que ya no pueda ir a hacer esquí de fondo ni ir a las regatas ni ir a ninguna pero eso es que entra dentro del proceso natural de envejecimiento y no pasa nada hay un dicho vaticano que es el papa está bien hasta que se muere y eso forma del respeto de la tutela que se tiene a esta clase de figuras y el rey está perdiendo esa dimensión y digo afortunadamente porque significa que ya no tenemos que tutelar en exceso el rey porque la democracia es sólida antes creo que la inmunidad la impunidad ese hermetismo que él se concedía provenían de que era el garante de nuestra democracia en muchos sentidos y el poderlo atacar como se le está atacando y en convertirlo más frágil está muy bien siempre y cuando sea la demostración como lo es de que la figura del rey ya no es tan importante para nuestra estabilidad y que ya no es necesario protegerlo por eso lo de Drácula el lado sobrenatural de Drácula no lo vuelvas a contar porque no hemos entendido pero yo creo que a ver si hubiera habido en ese momento un periodista que le hubiera dicho algo desagradable mal educado y tal entiendes una reacción de ese tipo pero tú te imaginas que tú estás ahí y dices majestad ¿qué tal está usted? ¡qué fatal! pero bueno un poquito de porteres pero no pregunto también que venía a cuento pues por eso pero bueno no reacciones contra mí porque lo que ha dicho otro no sé dónde claro que venía a cuento porque le preguntan ¿qué tal? muchos de los que están que representan a los que escriben que está fatal entonces él dice ¿estó fatal? Ernesto me parece una lógica aquí Ramón seguro que no lo explica plenamente esos periodistas dijeron que son los que además hacen habitualmente Casa Real no, no, nosotros ya lo contamos pero es que los demás pero es la prensa ellos representan a la prensa en general ya sé él lo sabe y por eso luego se ha disculpado por eso se ha disculpado es Julián Nieto director del programa que vamos tiene más género que el rey todavía porque dice que vamos larguísimos que nos estamos rodeando mucho y que tiene como has dicho la escalita ahora mismo vamos reventona por lo tanto voy ya con la pregunta ¿cree que el gobierno ha gestionado correctamente la crisis del pepino? esa es la pregunta que les formulamos ya pueden contestar en la página web de la cadena y ahora Ramón ¿qué nos quejas tú? bueno el rey se queja no me quejo yo el rey se queja de nosotros los periodistas puede que tengas razón no lo sabemos pero yo quiero romper una lanza a favor de este oficio que cada día es más complicado tú si quieres informar de lo que ocurre en Sol te gritan televisión manipulación cada vez que alguien sale haciendo un directo te aparecen bimboletas con el teléfono haciendo así etcétera esto no solamente ocurre en España también te obligan a arrimarte cada vez más a la noticia como por ejemplo vamos a ver lo que ocurrió en Inglaterra ayer me parece que fue un cámara al fondo mirad le patea un caballo no le da en la cara por suerte porque era diestro y tenía la cámara en el lado derecho mirad lo veis ahí al fondo este está hablando directamente de repente allí le da un golpetazo esto es como los tonos te tienes que arrimar mucho ya diciendo es que si no no coges el plano esta imagen es durilla vamos a ver la siguiente también está muy de moda el ponerse detrás del periodista con el teléfono diciendo oye conecta tal cadena que estoy saliendo pero se ve a gente ya con corbata ahí sería en Creta hemos visto lo último de esto que son el hombre pájaro mirad ahí lo tenemos este entrevistando mirad al de la izquierda y escuchad que se acerca parecía el hombre serio ¿verdad? muy complicado ser prevista ese tío está sufrido como la que dios ¿ животís team? ¿qué es? g fui gracias gusta попробashes ¡Nosotros!